Música Tú que fuiste para mí, toda mi ilusión Hoy me parte el corazón, esta desilusión Se nubló de nuevo mi cielo, me di cuenta que no fue eterno Todo en este mundo se acaba, hoy se acaba tu amor por mí Más lo voy a lamentar, no tiene casualidad No me voy a atormentar, pensando en nada más Que tú ya no me perteneces, que perdí tu amor para siempre Voy a hacer de cuenta que nunca tu camino cruce Música Música Tú que fuiste para mí, toda mi ilusión Hoy me parte el corazón, esta desilusión Se nubló de nuevo mi cielo, me di cuenta que no fue eterno Todo en este mundo se acaba, hoy se acaba tu amor por mí Música Más lo voy a lamentar, no tiene casualidad Música Música Que tú ya no me perteneces, que perdí tu amor para siempre Música Voy a hacer de cuenta que nunca tu camino cruce Música Ay amor Música 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 Música